Capítulo 33 ¿Y qué sucede con Isi? El guardia de la prisión casi ni miró a Isi cuando golpeó la puerta de la celda para llamar su atención. —¡Vamos, amigo! —dijo señalando la abertura entre las rejas para que pasaran las manos por ahí, y él pudiera esposarlo. Un segundo guardia esperaba a un lado. Después de que le colocaron las esposas, el segundo guardia se agachó y le puso los grilletes para los pies que traía consigo. Isi le sonrió a ambos. —Los detectives con quienes querías hablar te están esperando en la sala de entrevistas —dijo uno de los guardias al tiempo que lo empujaba hacia el frente. —Ya era hora —dijo Isi rompiendo por fin el silencio. —Soy un hombre ocupado. La próxima vez tal vez deban hacer una cita con mi secretaria. —De hecho, hizo reír a uno de los guardias. El otro solo lo volvió a empujar. La sala de entrevistas de la prisión era casi igual a todas en las que había estado. —Cámara empotrada en un rincón en lo alto. Una sola ventana con acabado de espejo para poder observarlo. Mesa de metal con anillo soldado a un lado para encadenarlo. Un par de incómodas sillas de metal. Lo sentaron y lo sujetaron al anillo. Luego Isi esperó. En una de las paredes había un gran reloj al que no se podía llegar sin una escalera plegable. —Vio los minutos pasar mientras apostaba consigo mismo en silencio. —Me van a obligar a esperar cinco minutos para hacerme creer que tienen el control. —O tal vez diez. Lo que no saben es que el control lo tengo yo. —Pasaron quince minutos antes de que se abriera la puerta y entraran tres detectives, los dos de Miami, uno tan engominado y elegante y el otro tan desaliñado y mal vestido como aquel día en el juzgado. Y la mujer del departamento local, la que le dio a Isi la impresión de venir de levantar pesas en el gimnasio con su novia. Ella y el detective engominado se sentaron. El otro se quedó de pie junto a la pared. —Solicitó vernos. Comenzó la detective. —Así es. ¿Entiende sus derechos, Miranda? ¿Entiende que tiene un abogado que lo instó a permanecer callado? ¿Entiende que si habla con nosotros, estaría renunciando a la posibilidad de declarar que sus derechos fueron violados? —insistió la mujer. —Isi sabía que todo esto era proforma. —Sí, estoy consciente de toda esa mierda. —dijo él encogiéndose de hombros. —¿Sabiendo todo esto, aún desea hablar con nosotros? —preguntó el detective de Miami en un tono rígido, suspicaz. —Sí, por supuesto. Contestó Isi antes de levantar la vista y dirigirse a la cámara. —Sigan grabando, dijo en tono burlón. La detective comenzó. —De acuerdo. Por el momento solo se le han imputado los cargos de... —¡Sé de lo que se me acusa! —interrumpió Isi y volteó a ver a los detectives de Miami. —¿Tuvieron suerte con su investigación forense? —Cabello, ADN, huellas —les preguntó. El detective engominado sonrió, pero no contestó. —¿Entonces todavía no? —preguntó Isi. —¿La burocracia no deja avanzar? El detective continuó sin responder. —¿Ya averiguaron mi verdadero nombre? —El detective no contestó. —Pero lo están intentando, ¿verdad? —Claro, pero eso ya lo sabe, dijo por fin. —¿Y si ha sido fácil o no? —A Isi le encantaba jugar con su seudónimo. Era como una broma privada que sabía que los muchachos de Jack habrían apreciado. —Pero díganos, señor Du, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos quiere decir? —preguntó el detective. —¿No sería todo mucho más sencillo para los involucrados si yo confesara? —preguntó recargándose un poco en el respaldo, pero solo hasta donde se lo permitieron las cadenas. Su sonrisa era una burla para los detectives. Es decir, si confesara podría ahorrarles a todos mucho tiempo, energía y quizás trabajo innecesario, ¿no es verdad? Los detectives se miraron entre ellos. A Isi le encantaba cuando hacía eso. Añadía un toque melodramático. —Sin duda, señor Du, dijo el detective de Miami. —Lo escucho. —Issi asintió. —Bien, detective. ¿Cuántos homicidios sin resolver tiene su departamento? —Unos cuantos. Desconozco la cifra exacta. —Las estadísticas pueden ser un dolor de cabeza, ¿no? —Sobre todo si consideramos los presupuestos y los honorarios pagados a través de subvenciones federales, ¿eh? —El detective se encogió de hombros. —¿Por qué está aquí, señor Du? —Issi hizo una pausa, como si estuviera pensando qué decir. —Estamos aquí para mejorar su vida lo más posible, detective. —Estamos aquí para hacer un trato. —Explicó Issi usando el plural mayestático. —Hubo un breve silencio en la sala de entrevistas. —No se muestre demasiado ansioso, detective. —Juegue con calma. —Conserve el control. —Diga algo para mantenerme hablando. —Es lo que le enseñaron. —Primero en la academia de policía. —Luego en la calle. —Y por último, cuando le dieron esa placa dorada. —Encuentre la manera de presionarme un poco. —Motíveme. —Sé que puede lograrlo. —Sea mi amigo. —Mi confidente. —Vamos, detective. —Ahora. —¿Qué tipo de trato, señor Du? —Bien, detective. —El mejor tipo de trato desde su perspectiva. —Lo escucho. —Muy bien, dígame. —¿Están revisando información forense de cuántos? —¿Uno o dos casos? —¿De dos asesinatos? —¿Cierto? —El detective cayó por un momento, pero luego dijo. —Eso fue lo que le dijimos en el juzgado. —No quieres ceder mucho, ¿verdad? —Deberías estar bailando de alegría, dando piruetas de felicidad y alivio, cantando letanías, todo un coro de detectives agradeciendo un éxito inesperado. —Correcto. —Esos son los casos de Dad Country, de su departamento de homicidios, el del condado, ¿cierto? —Sí, pero usted ya lo sabe. —¿Por qué encontraron los cuerpos en los Everglades, correcto? —Sí, pero no sabe nada respecto a los casos no resueltos que pudieran tener el departamento de homicidios de la ciudad de Miami. —¿O sí? —Porque son independientes de su oficina. —Es un aspecto curioso del sistema en Florida. —Las ciudades grandes tienen un departamento repleto de investigadores y los condados tienen otro en las mismas condiciones. —Pero en esencia, no confían entre ustedes y a nadie les gusta compartir ni información ni reportes de análisis forenses ni nada, ¿cierto? —Los detectives se volvieron a mirar entre sí y luego a Isi. —Toqué una fibra sensible, ¿verdad? —El que estaba parado junto a la pared interrumpió. —Exagera usted, señor Du. —Nos llevamos bien con los otros departamentos. —Isi volteó a verlo. —¿Sabe, detective? —Yo no le estoy mintiendo. —¿Qué le hace pensar que usted debería mentirme a mí? El detective cerró la boca y apretó los labios con fuerza. —¿A dónde vamos con esto, señor Du? —preguntó el engominado. —Le diré lo que haremos, advirtió Isi sin prisa, bajando un poco la voz para que todo lo que dijera pareciera hacer eco en la pequeña sala. Reúna la información de todos los homicidios no resueltos que involucren víctimas de entre 16 y 32 o 33 años, sobre todo de sexo femenino. —Pero también podría incluir a cualquier individuo un poco afeminado. —Ah, y solo blancos o latinos. —Negros no. —Ninguno que yo recuerde. —También reúna a los del departamento de la ciudad de Miami. —Luego llame a la policía de Broward Country y de Fort Lauderdale y pídale sus listas. —No olvide Monroe Country. —En especial la zona de Key West. —De hecho, ¿por qué no hace también una lista de Naples y San Petersburgo? —Y Tampa. —Condados y ciudades. —Consiga toda esa información y organícela. —Hágalo lo más rápido posible para que no dé tiempo de cambiar de parecer respecto a lo que le voy a decir. —Luego hablaremos de nuevo. —Easy exhaló con calma y después añadió. —Ah, detective, los parámetros de edad son solo un cálculo. —Investigue a discreción. —Creo que puede dar por hecho, sin temor a equivocarse, que nunca le pregunté a nadie su fecha de nacimiento, ni de dónde venía o su nombre siquiera. —Titubeó por un instante. —Levantó la vista y miró al techo como si estuviera pensando. —¿Recuerdo a Susie? —¿Tal vez Mari? —¿Una Consuelo? —¿O era Conchita? —Difícil de recordar. —Esto debería engancharlos. —Pensó. —Sabía lo que les diría ahora. —¿Saben detectives? —Tal vez sea prudente revisar también las listas de personas extraviadas. —De hecho, sería muy recomendable explorar este tipo de víctimas. —Después de todo, hay muchos casos en los que en realidad no se ha confirmado si la persona está muerta, ¿verdad? —No hay cadáver, no hay crimen. —Más o menos, averigüen entre la gente de Oscos, Wisconsin o Santa Fe, Nuevo México, o en Bindenford Pool, Maine, entre quienes pasen la noche llorando por la incertidumbre, porque la pequeña Katie o Sandy fue de vacaciones al estado soleado y nunca regresó a casa. —Sabía que esto sacudiría a los detectives. —También estaba consciente de que jugaría con la mayor frialdad posible. —Oculten su entusiasmo, muchachos. —Señorita, sé que ahora creen que van a recibir una rebanada del pastel. —Me gustaría ayudarles proveyendo mejores descripciones. —Amigos, pero pasado cierto tiempo, las cosas empiezan a mezclarse un poco en la cabeza. Tal vez deberían buscar algunas fotografías y mostrármelas. —Sí, sería buena idea. Los detectives se miraron entre sí. —De acuerdo, señor Du, hacemos la lista, lo cual podría tomarnos algunas horas o incluso un día. —¿Y luego qué? —preguntó el detective ocultando la ansiedad de su voz. —Habló con calma, con cautela. —Tu actitud no me engaña. —Issi sonrió. —Bueno, detective, pues después de eso hablaremos. O para ser más preciso, yo hablaré y ustedes escucharán. —Por cierto. —Issi señaló la cámara elevada en el rincón. —Creo que deberían traer un mejor equipo de grabación. —Alta definición. —1080i. —Calidad fílmica. —No creo que le agrade la idea de registrar lo que le voy a decir a partir de una transmisión granulosa y anticuada. —En blanco y negro. —Salida de un circuito cerrado. —Necesita algo que capture cada escena con precisión y a todo color. —Issi decidió apretar el tornillo aún más. —Piénsenselo. —Detectives, piensen en las declaraciones que están a punto de obtener. —Piensen en los premios que ganarán. —Piensen en los encabezados de los diarios y los anunciantes en televisión. —Piensen en el aumento de salario. —Es probable que sus superiores les otorguen una medalla. —Los padres de la ciudad les entregarán llaves simbólicas. —Serán famosos. —Irán a CNN o a 60 Minutos. —Tal vez pueden escribir un libro. —Me parece que todos los que han escrito sobre Ted Bundy se han convertido en best-seller y luego en película. —Y han vuelto rico a algún escritor suelo por ahí. —Los productores de Hollywood los llamarán. —Así que tal vez necesiten contratar un agente. —Piensen en todo eso, detectives. —Pero apresúrense. —Issi se inclinó hacia el frente. —Apresúrense. —Fama. —Fortuna. —Carreras que despegan hasta el cielo. —Todo eso está al alcance de sus manos. —Estas decisiones, sin embargo, pueden ser... —Hizo una pausa para crear cierto efecto. —Vaya. —Pueden ser inconsistentes. —Mudables. —Nadie sabe si en algún momento yo preferiría ser más prudente. —En dos minutos, dos horas o en dos días. —¿Cambiaré de opinión? —Tal vez decida que sería mejor seguir la recomendación de mi abogado. —¿Creen que debería prestarle atención? —Es un abogado de pueblo, bastante ordinario, pero sabe lo suficiente y me recomendó mantenerme callado. —¿Qué opinan, detectives? —¿Fue una buena sugerencia? —Ninguno respondió. —Easy sonrió de nuevo. —Es broma. Lástima que no haya hecho reír a nadie. El detective engominado se movió un poco. —¿Y qué es lo que pedirá a cambio de todo eso, señor Du? —Easy se quedó pensando un momento. Sabía que esperaba algo como evitar la pena de muerte, cumplir mi sentencia en una prisión que no sea de máxima seguridad o algo que pudiera prometer sabiendo que no cumplirán. Pero en lugar de eso contestó, nada, solo respeto. —Todos permanecieron callados por un momento, pero Easy no pudo contenerse. —Quiero lo que cantaba la fallecida y gran areta, Respect, Find out what it means to me. Easy cantó a todo volumen, como areta. —No me sale tan bien, no como a la reina del sur, ¿verdad? —No esperaba que respondieran. La nueva normalidad de Nicky y Connor El día anterior al programado para que Nicky saliera del hospital, sus padres llamaron a Connor y le pidieron que fuera a su casa. Pensó que se trataría de una especie de sermón o una conversación tipo, No puedes volver a ver a nuestra hija, o te odiamos. Pero no fue nada de eso, solo querían pedirle que les ayudara a pasar todas las pertenencias de Nicky de su habitación al cuarto de visitas y todas las cosas que había en este a la habitación de ella. Fue necesario cargar varios muebles pesados, como los escritorios y los libreros, ayudar a colgar sus pinturas en el nuevo cuarto. —No querrá dormir en un lugar donde un hombre fue asesinado —dijo su madre, estremeciéndose un poco. —Yo tampoco querría —añadió. —Tal vez debamos mudarnos a una casa nueva —dijo. Pero cayó en cuanto vio a Connor afligirse. No quería pensar en esa posibilidad. Prefirió concentrarse en lograr que la nueva habitación fuera lo más acogedora posible. Trató de pensar cómo Nicky querrá que este cuadro esté frente a la cama y sus libros en las repisas. Querrá que el escritorio esté debajo de la ventana. No querrá nada distinto. Pero tal vez deseará que todo sea diferente. Sus padres fueron a recogerla. Permaneció callada camino a casa. En algún momento su madre le dijo algo, y unos segundos después habló su padre. Pero ella no escuchó a ninguno. Solo miró por la ventana y vio el mundo pasar. Pensó que todo había cambiado. Pero no notó la menor diferencia. Los mismos colores del otoño. Los mismos automóviles estacionados junto al supermercado. La misma gente en las aceras. Los mismos perros paseando con sus cadenas. El mismo sol ocultándose en el este. Por un momento se preguntó por qué no sentía un amor profundo y una conexión con sus padres. Tuvo un pensamiento extraño. Está ahí en algún lugar. Solo que no puedo sentirlo. Evaluó su vida. Trató de identificar lo que ya no es igual. No veía ningún cambio respecto a la escuela. Sigo en una zona marginal. Y ahora la brecha solo crecerá. Todos pensarán que me volví incluso más misteriosa que antes. Y los rumores y los malentendidos sobre lo que sucedió serán increíbles. Descabellados. Le preocupaba su práctica como corredora. ¿Habré perdido mi nivel? ¿Metros? ¿Segundos? ¿Minutos? ¿Podrán vencerme? Decidió comenzar a entrenar en cuanto regresara a casa. Se preguntó si lo que le había pasado cambiaría sus planes para la universidad. Si acaso llegan a enterarse. ¿Cómo interpretarán lo que sucedió? Desnudez. Drogas. Asesinato. Hospital. Todos estos conceptos se fusionaban en su cabeza. Y formaban una categoría vaga. El futuro. Esto la hizo decidir que hablaría con Ross. No con el exmarine asesino que le salvó la vida. Sino con el antiguo director del departamento de admisiones de una universidad que podría decirle con precisión qué esperar. Se preguntó si de alguna manera le debía a algo. Ya que si no hubiera estado allí, ella habría muerto. Pero la verdad era que no sabía cómo pagarle. ¿Qué tipo de tarjeta de agradecimiento sería adecuada para lo que hizo? Se preguntó si sus padres sentían la misma obligación para con el hombre que la rescató. Porque, hasta donde sabía, en el fondo odiaban la violencia de su acción. Las contradicciones la abrumaban. Sabía que Kate estuvo en la sala de urgencias sosteniendo su mano. Otra tarjeta, flores, recordaba haber escuchado su voz alentándola a luchar y a vivir, como en un sueño, como oír una conversación en el cuarto de al lado. Pero lo que más le preocupaba era a Connor. ¿Habrán cambiado las cosas entre nosotros? ¿Seguirá todo igual? ¿Me amará todavía? ¿Aún lo amo? ¿Qué nos sucedió? Tenía miedo de que la tocaran. Tenía miedo de que no la tocaran. Escuchó a su madre decir, Niki, querida, tu padre y yo pensamos que sería buena idea que hables con un terapeuta, las veces que sea necesario, solo para que te ayude en este proceso. Lo que viviste podría tener un impacto prolongado y nadie quiere algo así. Ya hicimos una cita. La propuesta la hizo enojar. No necesito ayuda. Puedo solucionarlo sola. Pero fue sensata. Ocultó su abrupto enfado y mintió. Podría ser buena idea. Déjame pensarlo. Tienes suerte de estar viva, dijo su padre con vemencia. Sí, no me digas. Luego añadió, Tendremos que poner algunas reglas nuevas. Sí, no me digas. Cuando lleguemos a casa nos vamos a reunir nosotros, Connor y sus abuelos. Vamos a definir las reglas juntos. Nicky deseaba ver a Connor con desesperación, no para que la tomara en silencio de la mano en el hospital, ni para quedarse sola en casa con él y hacer el amor. Si no para hablar sobre cómo los había cambiado lo sucedido. No quería escuchar nada de lo que dijeran sus padres, seguían hablando, pero ella sacó el celular y sus audífonos, se los colocó en las orejas y miró por la ventana mientras escuchaba al Jefferson Airplane de los sesenta y al Fleetwood Mac de los setenta, sintiéndose de pronto tan antigua como las canciones. Connor deseaba que todo volviera a la normalidad, que fuera como antes, justo hasta el momento en que ese hombre vestido de ninja entró a la habitación de Nicky. Nicky sabía que era demasiado pedir. Se sentó con aire melancólico en el sofá junto a Nicky. Sus hombros apenas alcanzaban a tocarse. Frente a ellos se encontraban PM1, PM2 y los padres de ella. Se suponía que sería una especie de reunión en la que las dos familias hablarían sobre todo lo que había pasado. Pero se convirtió en un foro para definir las restricciones. Pensó en el comediante Bill Maher y en cómo hacía reír a la gente con su segmento en televisión de artículos de fondo breves llamado New Rules. Pero en la casa de los Mitchell no hubo risas. Solo se establecieron restricciones a diestra y siniestra. Hacia arriba y hacia abajo. Para entrar y para salir. Se solicitaron reportes vía teléfono de lunes a viernes al salir de la escuela. Y varias veces al día a los fines de semana. Nada de salir por la noche hasta tarde. Se estableció un sistema de chaperones para todos los encuentros. Si Connor iba a casa de Nicky, uno de sus padres tenía que estar ahí. De hecho, Nicky se dio cuenta casi enseguida de que ya nunca la dejaban sola en casa, ni en ningún otro lugar. Esto, sin embargo, tenía menos que ver con el sexo que con el hecho de que sus otrora hippies padres eran incapaces de comprender a fondo lo que les había sucedido a ella y a Connor. También los privilegios relacionados con la tecnología se vieron reducidos en extremo. Ahora tendrían que informar de todas sus contraseñas e historiales de visitas. Y estos serían inspeccionados diario. Nada de navegar en secreto por la dark web. Nada de ventanas de incógnito. Solo tareas. Nada de Facebook o Instagram. Nada de escuchar podcast. Los obligaron a retroceder diez años o más en el aspecto informático. Ninguno de los dos quería escuchar los argumentos. Es por tu bien o nos estamos asegurando de que estés a salvo. Connor creía que él y a Nicky les beneficiaría más que les permitieran tomar un curso de combate cuerpo a cuerpo. Pensó en mantener un cuchillo de casa en su mochila, pero sabía que si llegaban a descubrirlo, lo suspenderían de la escuela. Nicky pensaba menos en armas que en practicar cómo hacer llamadas de emergencia. Jugueteó con la idea de obtener gas pimienta y traerlo consigo, pero también sabía que tendría problemas si la sorprendían y no quería que algo así pareciera en sus solicitudes de ingreso a las universidades. Ambos estuvieron de acuerdo con todo. Lograron quejarse un poco, poner los ojos en blanco y cara de Deben de estar bromeando. No tenemos diez años. Pero en el fondo ambos sabían que si accedían ahora, las restricciones se suavizarían a medida que pasara el tiempo y que el recuerdo de lo sucedido se debilitaría en la memoria de todos. Connor se dijo, dos semanas, quizás tres. Luego se cansarán de tratar de hacer cumplir todas las reglas y regresaremos a la normalidad. Nicky pensó, aún podemos salirnos con la nuestra para hacer lo que necesitemos hacer. Solo tendremos que planear y anticipar un poco. Como en el caso de la nueva regla, si Connor viene, deberá haber un chaperón presente. Al diablo con eso, pensó. No vamos a obedecer. Sin embargo, aceptó sin discutir. Supuso que entre los dos encontrarían la manera de hacer trampa y sortear esa regla. Esa y todas las que resultaran demasiado inconvenientes. Entre más pensaba de esta manera, más se acercaba a Connor. Tan solo escucharlo respirar, sentir los músculos de sus brazos cuando se inclinó hacia él, la tranquilizó. Él también sintió alivio por un instante, pero luego lo perturbó el recuerdo. Casi la mató. Sabía que no era del todo verdad, pero al mismo tiempo tampoco era falso. En algún momento, Nicky apretó su mano. Fue un momento casi tan sensual como el de su primer beso. Ross se mantuvo callado durante la reunión y dejó que Kate fuera quien hablara. Miró a los adolescentes, luego a los padres de Nicky y por último a su esposa, quien gesticulaba mientras hacía énfasis en algo que él no escuchaba porque en realidad estaba pensando. Todos piensan que terminó. Todos quieren creer que acabó. Todos quieren regresar lo más pronto posible a una vida que tenga la apariencia de lo que él solía ser. Yo también, pero tal vez sea un grave error. Necesito recuperar mi pistola. Y sí, y la mejor, lo más importante, la más aterradora confesión de todos los tiempos. Durante su breve encarcelamiento, Y sí fue un prisionero modelo. Por favor, disculpe y gracias, oficial. En todo momento. Necesitaba mostrar paciencia mientras esperaba que los detectives reunieran toda la información que les pidió. Supuso que estarían llamando con urgencia a sus contactos en todos los departamentos de homicidios de Florida. Sabía que tendrían que justificar por qué solicitaban la información. Tenemos a un tipo dispuesto a confesar. Necesitaban reunir nombres y fechas y fotografías. De decenas de jurisdicciones y detectives que sentirían curiosidad de inmediato. Y también necesitaban obtener esas listas sin que las autoridades se enteraran de dónde estaban ellos con exactitud. Ni dónde estaba su John Dee. En cuanto se supiera que tenían en custodia a alguien que al parecer estaba ansioso por confesar crímenes múltiples, todos los departamentos querrían enviar a su hombre o a una detective a la prisión para escuchar lo que Easy tenía que decir. Y eso provocaría una situación imposible de manejar. Los tres detectives con los que habló desearían mantener el control. Va a ser difícil, pensó. De hecho, reflexionó en su celda en la prisión. No querrán compartir nada de mí. Sospechaba que ya habían llamado al FBI y a la famosa Unidad de Ciencias del Comportamiento en Cuántico para solicitar sugerencias sobre cómo proceder con cautela, cómo formular sus preguntas, cómo obtener sus mejores respuestas. Pero al mismo tiempo, estarían rechazando toda petición de que agentes con experiencia en asesinatos múltiples estuvieran presentes durante las sesiones planeadas. Tenía claro que los detectives querrían empezar lo antes posible. Sabía que había logrado sembrar en ellos un temor. Tal vez cambie de opinión. Quizás se cierre. Se calle. Se niegue a hablar. Sabía que los detectives lo intuían. Todo lo que les había prometido se tambaleaba en la más resbalosa de las pendientes, que cada vez que añadían un nuevo fragmento de información, pensaban. No arruines esto. Habría podido ser más provocador, más atrayente, pensó. Izzy sonrió en su celda y respondió a sus propias preguntas. No. Durante el día era más que amistoso con todos los guardias que pasaban por su celda. Sabía que lo habían incluido en una lista especial de vigilancia y que a sus cuidadores les ordenaron que limitaran su contacto con los otros prisioneros. Nadie querría que algún compañero le dijera, mejor sea inteligente y mantén la boca cerrada, amigo. Lo estaban marginando, pero nadie le confirmó que estaba en aislamiento. Sabía que las autoridades de la prisión trataban de cooperar con los detectives lo más posible, pero no tenía certeza de qué tanto podría confesar y proveerles. Fama y fortuna, de hecho. Por todo esto, Izzy colaboró cuando dos guardias lo llevaron a un área exterior para que hiciera ejercicio media hora. Algunos saltos de tijera, flexiones de brazos y un agradable paseo por el patio para pasar de la sombra a la zona soleada y de regreso. No les mencionó nada a los guardias cuando se dio cuenta de que habían despejado el área de ejercicio, de que no había otros prisioneros, una maniobra inusual y problemática para las autoridades. Le agradó. Por lo general, reservaban esas estrategias para prisioneros de alto nivel, los cerebros de las bandas de narcóticos o los mafiosos de mayor edad. Sucedió lo mismo cuando lo llevaron a las regaderas. No había nadie más en el interior. Ningún guardia dándome la espalda mientras alguien me viola, pensó. Así que cantó con alegría mientras se enjabonaba canciones infantiles como «Rema, rema, rema tu bote» y el oso se fue a la montaña. Le llevaron las comidas a su celda y él se mostró muy agradecido y cortés. Se dio cuenta de que sería imposible ser un prisionero más complaciente y sumiso. En algún momento le pidió algo que leer a un guardia. Era un teniente con un uniforme más elegante que los otros y parecía haber pasado por fuera de la celda solo para verlo de cerca. «¿Qué tipo de material?» Preguntó el teniente. «Feliz de que el prisionero le hubiera pedido que se detuviera». «¿Tiene libros de Harry Potter?» Preguntó Issy. «No lo creo». «Entonces tal vez cualquier novela que encuentre». «O un libro de historia». «Me gustan los relatos sobre los padres fundadores y la guerra civil». «O no ficción, sobre alpinismo». «Lo que encuentre». «Tengo gustos muy variados». «De acuerdo, le traeré alguno». «Y una Biblia, para que pueda rezar», añadió Issy. «Por supuesto. ¿Desea ver a un sacerdote?» «No, no es necesario. Puedo realizar mis propios servicios. Darme la comunión yo mismo, ya sabe. El cuerpo y la sangre. También puedo rezar mis Ave Marías y mis padres nuestros. No hay problema. Pero gracias por preguntar. Issy no tenía intención de leer sobre Harry, ni sobre Voldemort, Washington, Jefferson, Lincoln, o sobre cómo subir el monte Everest. Tampoco quería leer un pasaje de la Biblia, un texto que le parecía inútil e irrelevante. Sólo quería darle al teniente una razón para regresar a su celda. Tenía una segunda petición que hacerle cuando comenzó a alejarse. «También, si no es demasiado pedir, ¿podrían usted o alguno de los otros oficiales?» Sonrió y usó un tono de voz amigable, familiar. «Sólo hacerme saber cuando regresen los detectives a verme?» Me parece que también van a preparar la sala de entrevistas e instalar un equipo electrónico de mejor calidad. El teniente asintió. «Cuente con ello», dijo. «Y si no es molestia, teniente, ¿me podrían proporcionar papel y lápiz? Me gustaría escribir una carta y explicarle la situación a mi familia. Eso puede arreglarse», dijo el teniente. «¿Y si sabía?» Se está preguntando si diré algo incriminador en esa carta. Los detectives ya le advirtieron. «Dele al señor Du cualquier cosa que pida». Entendía a la perfección que a todos en la prisión les habían dicho que debían ser lo más amables posible, aunque no fuera lo acostumbrado con los sospechosos de asesinato. Soy alta prioridad. Me van a tratar con guantes. Tal vez no sepan por qué. Pero ya les advirtieron que no me molesten, que no me hagan enojar, que no hagan algo o más bien, que no hagan nada que me pueda hacer cambiar de parecer respecto a hablar. Esos policías saben que están a punto de obtener algo muy especial. Nivel Bundy, nivel Gacy, nivel Zodiac. Y claro, no quieren que nadie lo arruine. Acababa de caer la tarde cuando el teniente regresó a la celda de Easy acompañado de un interno de confianza. El interno le entregó una bandeja de metal con pastel de carne, puré de papa, algunas verduras apenas identificables, una rebanada de pan blanco, una porción de mantequilla y una galleta de chispas de chocolate. El teniente le pasó un desgastado libro de pasta blanda. Era una novela de misterio de John McDonnell. A través de la misma abertura de la celda, también le hizo llegar un ejemplar de la Biblia encuadernado en cuero falso, un lápiz del número 2 y 3, hojas de papel blanco. Easy se lo agradeció. El teniente se inclinó y se acercó más a la puerta de la celda. Acaban de instalar un sistema de cámaras en la sala de entrevistas. Como dijo usted, que lo harían. Estarán aquí temprano por la mañana. Easy se quedó pensando. Genial, dijo. Estoy ansioso de ir. Tengo mucho que confesar. Supuso que el teniente les haría saber a los detectives lo que acababa de decir. No dormirán bien esta noche, pensó. Seguirán batallando para obtener más información de todas estas estaciones de polis en Florida. Estoy seguro de que no querrán dejar ni un cabo suelto. Tendrán que analizar su forma de abordar la entrevista. ¿Quién será el interrogador líder? ¿Qué técnicas deberán usar? ¿Qué estrategia implementarán si empiezo a dudar? Casi sentía la emoción de los detectives. Me pregunto si les habrán llamado a sus jefes en Miami. Si les habrán avisado que algo increíble está a punto de suceder. Lo pensó un momento y luego respondió su propia pregunta. Por supuesto que les avisaron. Cenó y esperó a que recogieran la bandeja. El interno regresó por ella. Easy fingió estar absorto en la Biblia. Pero cuando lo vio alejarse caminando por el bloque de celdas, se relajó unos minutos. Tenía los pies sobre la dura cama. Una cobija andrajosa y una vieja almohada le cubrían la espalda. Las luces se apagarían dentro de poco. Y el bloque se sumergiría en la oscuridad. Esperaba con emoción las sombras. Pensó en la muerte de Bravo, en Charlie y en Delta. Reprodujo en su mente todo lo que Alfa le había dicho. Fue un instante maravilloso. Cuando me di cuenta de que era él quien estaba frente a mí. Recordó las muchas ocasiones en que se deleitaron juntos apreciando la muerte en el lugar especial de Jack. Todos esos recuerdos lo vigorizaron. Quería reír a carcajadas. La grandeza se puede expresar de muchas maneras. Pensó. Al fondo del bloque de celdas se escuchaban los sonidos de otros hombres. Alaridos al azar. Algo de rabia. Algo de desesperación. Pero para él no significaba nada. Tomó el lápiz y el papel. Y plasmó unas cuantas palabras que eligió con esmero. Se dio un momento para analizar lo que había escrito. Una vez satisfecho, regresó a la tarea que lo ocupaba. Se quitó la camiseta blanca. Con agilidad y diligencia, la rasgó formando tiras largas que ató entre sí. Se oyó un ruido, como de claxon, y de pronto se apagaron las luces del bloque de celdas. Le tomó unos minutos ajustarse a la oscuridad. Había un pequeño arco de luz ambiental que provenía del fondo del bloque, donde los guardias nocturnos se mantenían vigilantes, pero sin esforzarse demasiado. Sin perder tiempo, le dio forma a uno de los extremos de la soga e hizo un nudo corredizo. El otro extremo lo ató a la puerta de la celda con dos nudos simples, lo más alto que pudo. Luego tomó la horca que había formado y se la colocó alrededor del cuello. Levantó la hoja con las breves palabras que había escrito y la guardó en el bolsillo de su pantalón para que la pudiera ver sin demora a la siguiente persona en el bloque. Luego retrocedió, alejándose de la puerta de la celda. Se dijo, siéntate con fuerza, pero cuida que la soga no se desteja. Tuvo una abrumadora sensación de paz y emoción. Quería reír a carcajadas. Los muchachos de Jack apreciarían la broma. Pensó, esos policías creyeron que los iba a volver famosos. Ja, han estado demasiado ocupados con la búsqueda más descabellada, jamás concebida o ejecutada. Aquí el único famoso soy yo, Izzy. El John Dee, al que no podrán olvidar en mucho tiempo. Se dejó caer con rapidez y sintió enseguida el nudo corredizo apretar su cuello. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Estaba sintiendo lo mismo que sus víctimas. Le agradó. Una especie de familiaridad extraña. Lo hizo sonreír mientras se ahogaba despacio hasta morir y abrazaba las tinieblas que lo iban invadiendo. Sus piernas se sacudieron una vez. Sus brazos temblaron y se crisparon. En el trozo de papel había escrito, Soy Jack. Viviré por siempre.